Pues estamos aquí, vale, pues primero vamos a empezar con la boxing, como ha dicho Mr. Cat Yo no he dicho nada A ver, me gustaría enseñar con el cartón a lo grande, pero la señora que me vendió el este, pues creo que el cartón lo usaban allí Así que simplemente me lo arrancó y me dio esto Bueno, no pasa nada porque toda la información viene en este pampleto Esta es la figura, vale, de la colección esta de Street Fighter que está haciendo ahora, no sé si igual subir un poquito esto Para que, aunque haya brillo, lo veáis un poco mejor, vale Pues la primera figura es de Ryu y la verdad es que solo con ver la calidad que tiene dentro del plástico Buah, cuánta luz hay ahí, pero bueno, tiene mucha calidad Y, para el precio que vale, por dos euros prácticamente, o sea, un euro, euro 99, la verdad que vale bastante Así que voy a empezar a abrir, a ver qué tal es la figura Tela marinera, qué pedazo figura de Ryu No soy fan, no soy ni a fan a férrimo de Street Fighter, pero reconozco que tiene unos personajes y unos diseños Fíjate, es que hasta las venas, vale, para que veáis un poquito El Haddock está muy bien, siento que la cámara pues no enfoque como debería No, no enfoca como debe, a mí las cámaras nunca me enfocan bien Igual me enfoca mejor a lo lejos Es una figuraca, tiene unos detalles geniales, tiene más garbanzos en los brazos que yo Porque estos son garbanzos, no son brazos, son garbanzos Me mola porque el Haddock lo han puesto como si estuviera lanzando un Hame Hame Ha Que veis, no sé si lo vais a ver por ahí dentro Pero parece que está lanzando el Hame Hame Ha en vez del Haddock Me mola bastante Sobre todo el, porque es como un azul muy doradito, ¿no? También la cinta del pelo me mola bastante Es que encima, fíjate, si os fijáis, que el cinto tiene escrito, vale, en cañil japonés, imagino Y el traje me mola bastante O sea, la cara podría ser un poco mejor No sé si vais a ver un poco la cara Que no quiero darle, coño No vais a, bueno, es que no se aprecia, ya lo siento O sea, la cámara da lo que da O sea, se apreciaría igual más de lejos, pero no vais a ver Y luego, como no, aquí abajo pues tenemos el nombre Ryu La colección que ha empezado este año, 2020 Y la verdad que me gusta No creo que vaya a coger más Esta la he cogido porque vale dos euros Y me ha molado la figura Todo lo que sea videojuegos me mola Y bueno, pues eso No soy bueno en jugando Street Fighter Alguna vez he jugado con mi tío y todo eso No me suele gustar porque soy bastante malo Pero los personajes, hay personajes que me molan bastante O sea, no quiere decir que seas malo Y que no te guste mucho una saga Para admitir que tiene personajes que molan Y Street Fighter tiene personajes que molan Y otros que no me molan tanto Y Ryu es uno de estos que sí me ha molado Y bastante guapo Vale, y ahora vamos a empezar pues a abrir esto A ver lo que tiene A ver qué es lo que incluye esto de aquí Bueno Vale Tenemos esta información Vale Voy a empezar a leerla para el que lo interese Esto es antes de jugar un poco Antes de hacer el gameplay Vale, quiero hacer pues esto Una especie como de comunicado Entonces Si te suscribes ahora Vale, me imagino que te darán también la primera figura Al mismo precio Y la segunda figura Vale La de Chun-Li Te vale 5,99 O sea, que sigue estando regalado O sea, si el de Ryu es el más regalado Que es el primero Vale Y luego La tercera entrega La tercera figura Que es la de Ken Vale Te viene gratis La de Ken ya debería empezar a valer Creo que son Creo que las figuras valen 11,99 Cada una Pues la de Ken es gratis Totalmente Gratuita Si te suscribes Creo que ahora Antes de De que termine enero Me parece Y Y Joder O sea 1,99 La de Chun-Li 5,99 Y la de Ken Gratis Además Aquí siempre está la trampa De que como no hay permanencia Pues recibes la tercera Yo que sé Quieres la cuarta Y te piras ¿No? Vale Además Estos exclusivos regalos ¿Vale? Que te dan en el segundo envío O sea En el de Chun-Li seguramente Que te dan 3 postes ¿Vale? Que son Pues no por el tamaño Una taza Que la taza pues Es esa de ahí Bueno Como Os pondré más o menos La información aquí de fondo ¿Vale? Mientras yo hablo Una gorra ¿Vale? Que está bastante bien En el décimo envío Y una camiseta La camiseta pues El problema será pues eso Y una oferta premium Solva suscriptores La oferta premium De suscriptores Es por si te suscribes Es si pagas Esto en concreto Consiga estos 4 personajes Emblemáticos de la saga Con esta figura Inspirada en la serie Street Fighter ¿Vale? Pintadas a mano Una altura de 10 centímetros Aproximadamente Que vienen en el cat Son 4 Te vienen en el 14 Envío 19 24 Y 29 O sea que van a ser Como casi 30 figuras De este tamaño 30 ¿Dónde vas a colocar esto? 30 personajes de estos Sí que tiene personajes No me gustan mucho las figuras Me parecen más feas Y solo Y solo Si pagas 90 céntimos más Por O sea 90 más de Por cada uno de estos Un póster Un póster de Ken Y Ryu Me mola un mogollón Tanqui Dubidubidubi Está bastante guapo ¿Vale? No sé dónde lo guardaré Por ahí Y luego Esto es una información ¿Vale? De cada personaje Que te van a atraer Poco a poco En este caso Como es Ryu Pues me van a traer Número 1 ¿Vale? De Ryu Y pues te pondrán Me imagino Que la información Del personaje Cómo ha ido evolucionando En cada par La fecha Movimientos Dónde ha salido Otro póster más Por aquí Me parece que está Muy Pero que muy bien La colección Que se están haciendo Con las figuras Me parece genial Lo que está haciendo Ahora Capcom Y oye Al que le guste Street Fighter Esto Esto es una joya Esto es una joya Pero lo más importante Que no lo vais a ver Bastante bien Por la cámara Pero lo voy a poner aquí Y por el brillo Pero la verdad Que esto Esto es un póster Esto sí que es un póster Que creo que Aquí no van a venir Todos los personajes Seguro que las de 3 no No, vendrán Los de Street Fighter Hasta el 5 ¿No? Sí Por lo que estoy viendo Hasta el 5 Uy, sale samuráis Que raro No me sale poison No sé por qué Yo quiero poison ¿Dónde está poison? Mi poison Mi personaje transgénero No sale mi personaje transgénero Bueno Es igual A menos Sale Birdly Sale Birdly Que me gusta Bueno Diría que me ha gustado Me parece una muy buena colección Esto de allí O sea La primera Genial O sea La figura de Ryu Me parece genial Luego la segunda Es la de Chun-Li La de Chun-Li La he visto por ahí No me gusta tanto Creo que tiene menos detalles Sobre todo en la cara Creo que tiene Solo es una pose En este caso Es un movimiento especial Un movimiento súper clásico De Street Fighter O sea El Hadoken Y bueno Vamos a ver Que tal El gameplay Vamos a hacer un gameplay De 15 20 minutitos ¿Vale? Buenas Fel, felinos y felinas Vamos a darle A Street Fighter 5 El polémico El polémico Street Fighter 5 Que salió Como Pichiglas Y luego mejoró Hasta ser Un buen Street Fighter ¿Vale? Vamos a jugar A Modo Historia de personaje Tiene un modo historia ¿Vale? Historia general Pero vamos a jugar Un modo de personaje Y bueno Voy a jugar Si voy bien Voy rápido Y hago bien Voy a intentar hacer Con un personaje masculino Y un personaje femenino ¿Vale? Así que A ver que hay Porque las últimas La última El último personaje que metieron Fue Lucía y Onda Creo O sea El sumo de toda la vida Y esto Hombre Está Poison Está Poison Bueno pues Poison será una Joder Que sexy esto también ¿No? A ver ¿Qué hay por aquí? Por curiosidad Porque hace Oh Esta me gustaba Yuri me gustaba Bastante El diseño Vamos A ver Terete Verde Verde Ocupación Le gusta La cerveza La cecina Y la comida Oh Verde Qué bajos que ha ido ¿Vas a ir de saldao? Hostia Tío Tío ¿Por qué te volviste Tan gordo? En serio No lo entiendo En serio ¿Por qué lo volvieron Tan gordo? Tío Si molaba Antes el diseño Perfecto Hostia Bueno No ha sido bueno Jugando al Street Fighter Pero a lo que pueda Si pierdo En este modo Historia Por cierto ¿Cómo se hace El Guoto? Vale A ver ¿Movimientos? No Ajusto de mando No 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 ¿Dónde está Aquí? Lista de comando ¿Cómo se hace Una técnica especial? Movimiento especial Hay que haber Una manera De hacer Un movimiento especial ¿No? Ataque único Vale Vale Puñetazo A ver Tío ¿Cómo se hace? Le pillé Le pillé Le pillé Quería hacer La técnica especial Y la he hecho La he prometido Le clavé Ah Solo es un combate O vale Tío Yo me acuerdo Cuando vi una película Una película animada De Tekken Que me gustó bastante Salía Birdie Me caía súper bien No sé por qué Era el personaje secundario De Bilucho Pero que parece fuerte Me caía súper bien Birdie No sé por qué Todo cuadrado Todo guapo El mítico Como motero ¡Hombre! ¡Chuli! Vamos a pelear Con Chuli ¿Por qué? Ah, vale No me davan de comer Esto me recuerda Un poco a Le pillé La pillé Y tu traje Es que Todo lo han jodido Contigo Birdie Ven aquí chavada Farmear el ataque Ya está O es demasiado fácil Me da a mí ¿No? Bueno Al menos tenéis Un poco de historia Has hecho daño A Chun-Li Tío ¡Corre! ¡Corre Birdie! ¡Corre! Me recuerda a mí Cuando estaba más gordo Madre mía Hijo Te va a dar un infarto ¿Sabes? Igual que yo Jugando al juego ¡Hostia! Porque todo el mundo Quiere pelear así Por la nada ¿Sabes? Hola Hola, hola, hola Cuidado que esta Se pone a tomar más perra Hola, hola, hola ¡Eh, eh, eh! ¡Que se ha viciado! ¡Que se ha viciado! ¡Que se ha viciado! Pegado como quiere ¿Por qué Birdie sería el más débil de todos? Birdie era demasiado débil, ¿eh? Incluso aún siendo fuerte Pero es que era un buenazo también Era un buenazo O sea, yo me acuerdo ¿En serio por eso era? Joder, chaval Tendrás la vida solucionada Tendrás la vida solucionada Y así cuando ella tenga Cuando tenga un novio La hará netonare con el gordo Pobre Birdie A ver Puedes con ellos Son mierda ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya he hecho? ¿Ya? No puede ser No puede ser No puede ser ¿En serio? ¿Ya? ¿Pero cuánto llevo? Pero si no llevo una mierda ¿Siete minutos? ¿Ya? Bueno, prácticamente quería hacer dos Un chico y una chica A ver Pues Birdie era el chico, ¿vale? Vamos a hacer a una chica A ver, ¿a qué hacemos? Personajes que me gustan femeninos Casi me gustan todos Bueno, Chun-Li es la mítica No la voy a coger Cami me gusta bastante Esta no sé quién es Laura tampoco Hay muchas chicas Que no reconozco para nada Ibuki Ibuki no me gusta No sé por qué Sobrevivió Yuri me gusta bastante Y creo que va a ser Yuri Colin Una rusa Una egipcia Sakura La mítica Hostia, me da muy fuerte Por hacer con Poison, ¿eh? Vamos a hacer Lucia Que no sé quién es A ver quién es Lucia A ver si me cae bien Lucia, ¿eh? ¡Qué mona! Joder, los dibujos están tremendos, ¿eh? ¿Jagar? ¡Hostia! Ese no es el de... ¡Ay, lo diré! Mierda, no me vino a la cabeza Joder, el de Final Fight, ¿no? M-mattokir, Metal Gear Sí, no, no es el de... No es el de Final Fight Pero eso no era Capcom, ¿no? A ver si hacemos la técnica especial Con Lucia también A ver si hacemos la técnica especial Con Lucia también A ver si hacemos la técnica especial O sea, o soy yo O sea, o soy yo Mira, mira, mira ¡Oh, qué cuca! ¡Oh, oh! Esta sí que la daba bien ¡Qué cuca, de verdad! La hace los dibujos Me va a gustar, ¿eh? Me va a gustar, ¿eh? Me va a gustar Lucia no la conocía Pero me va a gustar bastante Vamos a ver yo A la fuerza ¡Coño! Mira quién es Abigail El loco de Abigail A ver, eh... ¿Cómo es la técnica Super especial? Y patada Vale, hacia atrás, patada A ver, a ver Dale, 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 dale ¡Hala, venga! Patada explosiva, chaval ¿De dónde va? ¡Niña! Hostia, mola, ¿eh? ¡Woohoo! Pero bueno Esta que la he entrenado ¿Qué? ¿No qué? Hostia, cómo mola, chaval A ver el agarre A ver el agarre Bueno, no... Mira, no... Eso sí No te lo crees ni tú Eso que has hecho No te lo crees ni tú Demasiado cuerpo para ti Lo que no me gusta Es que prácticamente Todo está oscuro, tío ¡Oh! ¡Ah, es Roxy! O sea, no es la hermana de Poison ¡No! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Sí, sí! ¡Nosotros también hemos visto que nos ayudamos! ¡Ah! ¡No! ¡No es nada! ¿Dónde está mi negocio? ¡Eso es el señor! ¿El顔? Tío, hago una imagen más No me esperaba que fueran a meter a Roxy Pero Roxy era rubia, tío Ahí la hacen... O sea, parecía Pogson O sea, Roxy... Pues eso, vamos Pero dejar de poner la pantalla oscura, vale Muy buena, demasiado oscuro, te iba a decir Hombre ¡Oh! El ninja, es un ninja ese ¿Ese es el alcalde? ¿Ese no era un prisionero o algo por estilo? Hombre, gatito ¿Por qué van a pelear? O sea, ¿cuál es el motivo de que vayan a pelear ahora? Bueno, van a pelear porque sí, ¿no? ¿Un alcalde con navaja? ¿Por qué no? A ver... Ah, vale, ¿qué se hace atrás? Le pillé de bajo ¡Eh! ¡Pata explosiva! ¡Eh! ¡Le ha hecho! ¡Le ha hecho un Sanji! ¡Le ha hecho un Sanji, chaval! ¡Diablo, Yanbe! ¡Diablo, Yanbe! ¡Diablo, Yanbe! ¿Tiene agarra hacia atrás esto? Me hace gracia porque hace... Pues sí ¡Ja, ja, ja! Le lanzó y le mató Ha visto mucho Esa Lucía ha visto mucho One Piece No, 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 no Que mona es tío, la dibuja demasiado mona. O sea, el dibujante que hace estas pantallas estáticas debería hacer un manga, porque el dibujo muy bien. Parece uno de Majero Academia, chaval, no sé por qué, la cara es... Lo diré. Esa cara, tío, me recuerda a alguien de Majero Academia. Oh, chaval, no sé, parecía Deku. Es que, oh, tío, me sonaba a alguien, me sonaba a alguien. Bueno, pues son pantallitas bastante cortas, lógicamente, ¿vale? Y no sé cuánto tiempo llevamos, llevaremos, pues eso. Mira, 15 minutitos, 15 minutitos, más lo que he grabado, perfecto. Bueno, no os preocupéis, gente, os dejaré aquí abajo, ¿vale?, en la descripción del vídeo, un enlace para que podáis ir a suscribiros si os apetece, ¿vale? Las figuritas, que la tengo, la tengo justo aquí, ¿vale? Las figuritas... Igualito, se ve hoy un poquito mejor, ¿eh? Un poquitín. Las figuritas de Ryu, pues eso, de Ryu y compañía. Y... Buena figurita de calidad. Ahora este juego, este juego de Street Fighter V es mucho mejor jugable, tiene más actualizaciones, creo que van a tener más personajes, hay muchísimos personajes, se ha arreglado casi todo, mejor historia, arcade, etc, 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 etc. Ahora sí que este juego vale mucho más la pena, lógicamente. Es un momento, no, es un momento, fue un pequeño fracasillo. Vamos a perdonárselo, ¿vale? Kazcon es así con Street Fighter, primero te saca una, luego te saca dos y te vas sacando el mismo juego con mejores cosas. Eso sí que es un juego partido. Pero bueno, recordad, abajo en la descripción, ¿vale? Os dejo el link para que vayáis a la página, veáis toda la información que más o menos os he contado en el unboxing. Y diré una cosa, si os gusta, si os gustan estas pequeñas mini historias y queréis que las haga en algunos capítulos como serie, estas mini historias, y luego me pedís la historia de Street Fighter, a mí no me molesta. No es muy difícil y son pocos combates prácticamente. No me supone ningún problema grabarlo. Así que, pues nada, gente, me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!